¡Suscríbete al canal! 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 El camino corto, para que lo veáis también. Vamos, el camino corto quería decir el camino largo. Vale, este es el camino corto. Que re que reduce un poco por cero que si no te estrellas. Vale, cero los skill points más. Bueno, no pasa nada. Vamos a relojar y vamos a ir por el otro camino que es el largo. Principalmente para el polonais también. Lo que digo es que el de la curva cerrada es max 4. Al principio, en primer lugar, creo que ahí está. El camino corto para el polonais también. Llega antes, en segundo lugar. Porque, a ver, eso no. Eso no debía ocurrir. En principio no debía ocurrir eso. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos por aquí. Madre. Vamos de coache. Eso lo dejamos esta vez bien. Venga. Vamos por aquí. A ver, echa el tío de curiosidad a ver si... Puedo comprarlo. Por esos túneles de ahí. Vamos a probar... No. 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 Venga, hasta luego. Venga. Venga, eso ya sería demasiado. Y ya está de un ciclo. Ya está de un ciclo. No, no, no se lo queréis. No, no. Tan por seguro. Es que lo he cogido de mucho tranquillo a coger el camino cortí, el corto. No lo he cogido normalmente el camino largo, así que bueno. Pasamos al siguiente circuito. El PG-13, cuyo medio de auditor es 4256. Mmm. Empezamos una recta. No está mal. Pero no me acuerdo un poco de este, empezamos a hacer cosas Vale, hay que coger estos culpas bien, porque si no, zaskar, es coche Oh, 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 oh A ver, vamos a continuar Aún podemos llegar antes que no me voy a hacer ¿Qué es eso de que me vas a dar? ¿Qué es eso de que me adelantas? Ah, vamos a ver Ah, bueno, ya Estaba ahí en la mitad, que me acuerdo bastante bien No, se ha bugueado el sonido del coche Hola, 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 hola Eso es super, hola No sé, hola, super Vamos Allí Oh Toma la pelusión Oh, en el coche, viene a la mitad Vamos Ahora voy a presionar, pero Está parado No sé, нет, como es esta Empezamos Hoy Vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos la próxima! Y bueno, vamos por el último circuito ya Es un multivuelta, como todos estos de aquí Y bueno, creo que aquí empecemos a introducirse en... En unos Bucles Con loops, como queráis llamarlo Dependiendo de lo que sea Bueno, en un principio en España, señor. Vale, ya. Dijémonos de arroyo, vamos a empezar. Vale, en primer lugar tenemos ahí el bucle. Es el bucle normal de este juego. Y por decirlo también es un clasero de... ¿Tenemos pies? Vale. Y... ¡Wow! Salta. Hay que caer mucho, caer mucho, porque si no... Nosotros podemos entrar. Y aquí hay que derrapar. Y ya estamos. Duran dos minutos, eso sí, pero... En una sola vuelta, claro. Así ya llegamos. ¡Bah, tío! Se bruga el sonido del coche. No sé. Se bruga el sonido del coche. Tenemos... Pero bueno. Es lo que hay. ¿Dónde te quedas? Ay, qué nervioso. Llegamos. Llegamos 8 segundos de ventaja. No sé si es a... A la... A la... A la IA o... Vamos a la IA o... Vamos a la IA o... 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 Y bueno. Espere... Oh, no voy a recorrer personal. Eso sí, bueno. Bueno, eso ha sido todo. Y bueno. Y bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadla y si os ha gustado. Y comentad. Para decir que os ha permitido suscribiros. Podéis echar un vistazo al canal. Para ver todos los vídeos que tenemos subidos. Y bueno. Y bueno. Es que nos fascina la vida. Vengados. Y bueno. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!